Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Y bueno, la vicepresidenta Raquel Peña, que repito, ayer estuvo bastante activa aquí en el país, pues también respondió preguntas de los periodistas sobre esta protesta que han hecho los representantes del movimiento reconocido que piden que se les normalice, regularice su estatus migratorio aquí en la República Dominicana a más de 200 mil ciudadanos, que se entiende son dominicanos, aunque de origen haitiano y que no han logrado poner sus documentos al día. Entonces, lo que hizo fue prácticamente hacer referencia a que aquí se cumplen las leyes y que todo el mundo tiene derecho de protestar, pero la verdad es, Ana, que cuando vimos aquí ayer a representantes de la Mesa Nacional de Migración decir que el Ministerio de Interior y Policía tiene prácticamente paralizados la oficina correspondiente para ese tipo de procesos, pues entonces debería haber una respuesta un poco más específica, más clara de parte de las autoridades locales. Sí, con todo respeto a la vicepresidenta de la República, pero habría que recordarle que existe la ley 168-13 y posteriormente la ley 168-14. ¿Qué fue lo que hizo la ley 169-14? Que aquellas personas que sí, bueno, las dividió en grupo A y grupo B. El grupo A se trataba de personas de origen haitiano, nacidos aquí, que no tenían ningún tipo de registro. Y el grupo B, personas en la misma condición, pero que sí fueron declaradas, fueron dotadas, sus padres se ocuparon de dotarlos de documentos, de actas de nacimiento, fueron registrados en el momento de nacer. Entonces, a ese grupo, al grupo B, se les pidió que presentaran todos los documentos que tenían comprobando la fecha de su nacimiento, el estatus de su padre, algunos hijos de madre dominicana, padre haitiano y viceversa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Bueno, se calcula que en esa condición estarían unos 8 mil. De esos 8 mil que solicitaron, el Estado dominicano nada más reconoció las documentaciones presentadas por unos 6 mil. Todo eso fue depositado en el Ministerio de Interior y Policía, en una oficina especializada durante el gobierno de Danilo Medina, especializada para eso. ¿Y qué pasó cuando llegó este gobierno? Esa oficina fue cerrada. ¡Cerrada! Entonces, el juego está trancado. Tenemos ilegales, hay un círculo vicioso de que mantienen a una población en la ilegalidad, a pesar de que presentaron su documentación. Y el Estado dominicano debería, debe, por ley, porque así lo establece la ley, la vicepresidenta está hablando de cumplir la ley, bueno, ellos están pidiendo que se cumpla la ley y no que se les deje en un limbo. Y no están pidiendo nacionalidad. Muchas de estas personas lo que reclaman es un estatus migratorio legal, como existe en todos los países del mundo, residencia permanente, etcétera, etcétera, para todas esas personas que tienen compromisos laborales y que tienen la manera de demostrar que ciertamente no es que están en las esquinas pidiendo limosna, sino que están cumpliendo una función. Oye, que hay una situación delicada, Ana, y es que estos ultranacionalistas y estas personas que son anti-haitianas y eso, vienen criticando y salen de una vez con voz de alarma cuando el gobierno decide hacer algún tipo de proceso que contribuya con la regularización, normalización o legalización del estatus, si se pudiera llamar así, del estatus migratorio de estos ciudadanos. Entonces, no, que no se haga. Y ciertamente no se hace. Entonces, mientras tanto, tenemos una población que va creciendo, una población sin documentos, que va creciendo, que va aumentando, tanto en cantidad como también en edad, porque van adquiriendo condición de adultos. Y entonces, uno se pregunta, bueno, y no va a aparecer un gobernante que piense en el futuro, que diga, bueno, pero señores, ¿y cómo vamos a estar entonces si seguimos sin ningún tipo de control dentro de 10 años, dentro de 15 años? Que vamos a tener entonces una población de ciudadanos indocumentados de origen haitiano, pero dominicanos, o no son dominicanos, pero como quiera que sea, nacieron en República Dominicana, pero con el agravante de que no van a tener documentos, de que van a estar en la ilegalidad, de que no van a poder insertarse en la formalidad laboral, de que no van a poder tampoco insertarse en cualquier otro tipo de actividad productiva que pudiera ser legal, y que entonces pudieran sentirse más motivados a actuar en ilegalidad, a cometer delitos, o a representar una carga económica y social para el propio Estado Dominicano. Entonces, como que no nos estamos dando cuenta de eso, de que lo que estamos promoviendo es el crecimiento de algo que dentro de 10, 15 años, y tal vez menos, va a ser un problema mayor al que tenemos, porque cada día aquí, o cada día no, cada año aquí están naciendo 35, 38 mil niños, hijos de madres haitianas, y de esas, una proporción importante son madres que no tienen documentos, por lo tanto, esos niños pasan a ser extranjeros, o pasan al libro de extranjería, pero se quedan viviendo en la República Dominicana, no tienen entonces estatus de dominicanos, tampoco tienen estatus de extranjeros, si no están debidamente declarados, entonces lo que estamos escriando gente que no están registrados en ninguna parte, pero que ciertamente son consumidores, y que han de provocar una carga para el Estado, y el Estado tiene que en algún momento reflexionar sobre eso, eso hay que regularizarlo, eso hay que normalizarlo. Así es, hay que darle sus documentos, yo no estoy diciendo nacionalidad, estoy diciendo estatus legal en este país, y también se habla mucho de apatridia, ¿por qué? ¿Por qué se habla de apatridia? Porque son personas entonces, que nacieron aquí, en República Dominicana, cuyos padres posiblemente también nacieron aquí, pero nunca han estado en Haití, nunca, no han pisado, no conocen Haití, entonces resulta que están en un limbo legal, que entonces no son de aquí, ni son de allá, ¿y qué hacemos? Es una bomba de tiempo, como bien ha descrito mi compañero Esteban, es una bomba de tiempo, que hay que atenderla, como se hace en todos los países civilizados. República Dominicana tiene todo lo contrario, tiene una población, una gran población, unos, se calculen, unos dos millones de dominicanos y dominicanas, que están diseminados, en Estados Unidos y en Europa, pero, la mayoría de ellos, están legalizados, no se la ponen en China, para legalizarse, y son los principales contribuyentes, de República Dominicana, con el envío de sus remesas, trabajan legalmente, en los respectivos países, de acogida, a donde emigraron, sus hijos van a la escuela, entonces, después, estamos nosotros muy orgullosos, de que hay, un dominicano, cuando decimos dominicano, bueno, alguien que nació, incluso en Estados Unidos, pero lo asumimos como dominicano, mira, se graduó con honores, en Harvard, ¿qué hubiera pasado, con la comunidad dominicana, si no se le reconoce, ningún derecho? La mayoría de los cuales, hay que decirlo, emigraron de este país, en Yola, primero se fueron a Puerto Rico, y de Puerto Rico, pasaron, a territorio continental, en Estados Unidos, ayer,